Hola familia, soy gente del estadio Bernabéu en el centro de Madrid y aquí va a pasar uno de estos trenes turísticos acabo de almorzar y comí tan mera hoy y este es un basurero la ciudad de Madrid y aquí va a pasar una calle y aquí va a pasar un poco de luz y aquí va a pasar una calle No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Oh, no. el disco que han hecho aquí esto lo han hecho bien poco hace muy poco tiempo un disco ¿por qué? no lo sé lo han hecho ¿y estos edificios de que son? es por las piscinas aquí está el derecho y el izquierdo hay dos torres 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 con cazón hay dos torres ... ¡Suscríbete! 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 Ahí está el palacio... Real El palacio real Que no es el palacio donde vives los reyes No, que es el palacio real entonces Pues es donde antes... vivían los reyes Gracias por ver el video.